Aquí les va este corrido, antes que enciarme la bola. Me lo dedico a un amigo, que se llama Juana Reola, en sus tiempos fue aguerrido, empuñando su pistola. En este ajuicio del canto, estado de Michoacán. En el pueblo de los reyes, el pueblo es municipal, regidor dentro de las leyes, tesorero municipal. En el pueblo de los reyes, el pueblo es municipal, regidor dentro de las leyes, tesorero municipal. Por el año del sesenta, en el Jalisco famoso. Cuando se armaba la mesa, cuando recuerda dichoso, nunca llevaron la cuenta, de los que echéaron al pozo. El canto sientes cojano, que ni un recuerdo sincero. Tuvo con sus hermanos, tocándole los norteños, con su baraje en la mano, apostando su dinero. De sus padres con amor, consejos ha recibido. Los lleva en el corazón, hasta mi cielo el testigo, a Juana Reola, maulión, y alejante este corrido.